Y bueno amigos como estan y sean bienvenidos una vez mas al canal de Giovanni Ganes El mejor canal de fútbol hondureño como ustedes ya lo saben Les recuerdo amigos que si no te quieres perder absolutamente nada del fútbol hondureño Nosotros sacamos contenido todos los días a partir de las 5 de la tarde Ultimamente Youtube no esta recomendando los videos Entonces si a ti te gusta este tipo de contenido Siempre metete a la pagina de Giovanni Ganes Donde te vas a informar de todo lo que suceda de nuestro fútbol hondureño Ademas les quiero pedir un gran favor y es que les voy a pedir una taza de like para este video Y espero que esta taza de like pueda llegar Y es que les voy a pedir 800 likes en menos de 24 horas Asi que todos los que son fieles seguidores de este canal Reventando fuego ese boton de like para que lleguemos a esa taza Y compartiendolo con tu amigo que le gusta este tipo de contenido Asi que amigos ahora si dicho todo esto comencemos con este video Y bueno amigos comenzando con la primera informacion deportiva Hablaremos sobre Isaac Castillo Que es lo que esta pasando con Isaac Y es que ha sido un futbolista bastante llamativo Que a la gente le gusta Un joven jugador de la sub 20 que va a disputar el mundial sub 20 de Indonesia Y yo creo que este jugador es un gran futuro para el fútbol hondureño Si bien es cierto su talento ha destacado nuestro fútbol hondureño Y muchas personas como yo esperamos que en algún momento pueda salir al extranjero Apenas cuenta con 18 años Y es que la verdad pues Isaac cada vez se vuelve un futbolista bastante importante Y es que en un ultimo momento las redes sociales ha sorprendido Mostrando un control de verdadero crack De un balon elevado donde Isaac Castillo la bajó sin ningún problema al estilo Iniesta La verdad que nos hizo recordar un poco a las acciones de Lionel Messi En un calentamiento reciente con el Paris Saint Germain Tan impresionante fue que Juan Obelar destacó que los Esmeralda deben jugar con Isaac Castillo Y 10 más en el torneo de clausura O sea yo creo que aquí está exagerando un poco Pero llegar a ese nivel yo creo que Isaac poco a poco va teniendo un poco más de trayectoria Más experiencia yo creo que le falta un poco más de confianza Y luego vamos a estar hablando de un pedazo de futbolista Que lo esperamos ver en el viejo continente O al menos en la Major League Soccer Si bien es cierto últimamente estamos exportando mucho a la MLS Pero para mi lo mejor es que den el salto hacia Europa Así como lo han hecho Luis Palma, Michael Chirino, David Flores Esperamos que más futbolistas se unan a esa travesía de llegar al viejo continente Pasamos al siguiente tema amigos En esta ocasión hablaremos sobre los que están jugando en el fútbol de Grecia Y es que como podemos analizar El Arezolónica perdió ante los Olimpiakos En un partido donde Luis Palma disputó muy pocos minutos La verdad no pudieron realmente tener una participación en este partido tan importante Donde realmente yo esperaba que al menos Luis Palma tuviera minutos Ya que con el caso de Edwin Todavía no tenemos nada absoluto No le dan la oportunidad No le dan ese debut tan esperado en la Superliga de Grecia Que todos queremos ver Pero hablando sobre la situación de Edwin Sigue con la pesadilla Porque no lo metieron contra el Olimpiakos Si bien es cierto Edwin Rodríguez Lo han convocado en muchas ocasiones para la Superliga Pero al parecer el entrenador todavía no tiene la confianza 100% en el futbolista Lo que si les puedo decir Es que esperamos que en algún momento Edwin pueda disputar un partido de la Superliga de Grecia Yo creo que jugando un partido Ya va a dejar con la boca abierta a ese entrenador Si bien es cierto el inicio de la era de este nuevo entrenador Recordemos que Luis Palma empezó como banca en el equipo Pero luego de que Luis Palma marcara tremendo golazo Marcara un hat-trick Fue donde el entrenador se despertó su cabeza Y dijo No, si saco a Luis Palma pues voy a quedarme sin un pedazo de futbolista Así va a pasar lo mismo con Edwin Tal vez él tiene mucha preferencia con los futbolistas europeos Y los que son de Centroamérica no les tienen mucha importancia Como en este caso lo demostró con Luis Palma Pero bueno, esperamos que los dos puedan destacar Este partido lo perdieron La verdad que pues no jugaron mucho tiempo Como para decir de que Luis Palma tuvo que ver en este partido tan importante Lo perdieron 1-0 Por lo que para mí no significa tanto de exagerado Como muchísima gente lo está poniendo Pero bueno, ahora pasamos al siguiente tema Y es que en esta ocasión hablaremos sobre La afición del Olimpia le exige a Pedro Trollo Lo que debe de contratar tras la goleada ante el Olancho FC Recordemos que el Olimpia en el partido amistoso del día sábado Perdió por goleada contra un Olancho FC Que parecía que era el Bayern Múnich Marcándole 4-0 en una aplastante derrota Donde hubieron futbolistas olimpistas que hicieron su debut Como en el caso de Kevin López Edwin Solan y Solano que salió expulsado del partido Y la verdad que esto impresiona bastante Porque el Olimpia, como todos sabemos Hizo dos contrataciones importantes para reforzarse para la Champions de CONCACAF Lastimosamente estamos viendo que estos fichajes No pudieron contra un Olancho FC Que para mi es un gran equipo Un equipo bastante competitivo Y que tienen a un Agustín Auzmendi Que lo está respaldando totalmente Haciendo goles exageradamente Por eso fue uno de los futbolistas más llamativos de la Liga Nacional de Honduras Y que estuvo a punto de fichar con el Olimpia o con el Motagua Entonces que pasa La afición le está exigiendo a Pedro Trollo Un delantero goleador Un delantero letal Que puede hacerlas todas las que le caigan Si bien es cierto para mi el Olimpia no necesita un delantero letal Tiene a jugadores como Jerry Benzo, Jorge Bengoche y Austin Arboleda Si bien es cierto cada uno tiene sus complicaciones en algunos momentos de la Liga Nacional Pero son futbolistas que para mi como Jerry Benzo siempre responden con goles Entonces yo creo que eso no lo necesita Si bien es cierto la gente del Olimpia está siendo bastante fuerte con Jorge Bengoche Quien ha venido trabajando poco a poco Y le ha costado adaptarse nuevamente a su máximo nivel Yo creo que la gente espera que Bengoche despierte Y vuelva a ser ese Bengoche que le hizo dos a Zapriza Ese Bengoche que le hizo un gol al Montreal de Romel Kioto Yo creo que esa gente está esperando bastante de Bengoche Le ha costado volver a ser el mismo Y bueno yo creo que tienen que tener un poco de paciencia Si realmente quieren tener esa versión de Jorge No sé lo que opinan ustedes amigos La verdad que esa derrota amistoso Puede ser muy dolorosa para muchos aficionados Pero para la Olimpia creo que no Creo que Pedro Trollo los jugadores saben que solamente era un amistoso No lo jugaron con la seriedad realmente que se merecía el partido Y bueno saben que su partido de preparación No se juegan absolutamente nada No querían arriesgar nada Recuerden que si arriesgan se puede lesionar Pueden quedar al margen del equipo Y eso es lo que ningún futbolista deseaba Entonces por eso no arriesgaron tanto como a disputar un partido de tú a tú Y yo creo que por eso la Olimpia terminó perdiendo 4 por 0 Pero bueno amigos ustedes déjenme en la caja de comentarios Que opinan con respecto a ese tema Pasamos al siguiente Y es que amigos Alex López Empieza a callar bocas en la primer jornada de la Liga de Costa Rica Como todos sabemos luego de que la Olimpia eliminara Y de le ganara el título en la casa de Costa Rica A la Liga Deportiva La Juelense Muchos ticos empezaron a decir que Alex López No debería ser jugador de la Liga Deportiva La Juelense Que de que Alex López aquí Que Alex López es un pecho frío Muchas cosas que le decían al hondureño Que para mí es el que mueve el motor de la Liga Deportiva O sea la Liga Deportiva no es nadie sin tener a Alex López Necesita a ese futbolista Que es un futbolista que le da el equilibrio Futbolista que es un hombre gol Yo creo que los ticos están menospreciando Al mejor futbolista de la Liga Deportiva A la Juelense Y que estoy diciendo Porque como le cayó la boca El jugador hondureño a los ticos Y es que en la primer jornada Alex López arrancó anotando Un golazo que volvió locos Hasta los narradores Un golazo que es de primer nivel Un golazo que lo hacen solamente figuras internacionales Y es que Alex López como ya le conocemos Ha marcado muchos goles de esta calidad Y para mí no solamente responde con goles Sino que haciendo buenas jugadas Dando bastantes asistencias Dando el equilibrio que realmente necesita la Liga Deportiva A la Juelense Y si callando a todas esas personas Que lo han criticado Y que para mí No se merecen a Alex López Realmente que esta afición No se lo merece Le tiran muchos comentarios malos Cuando pierden Pero cuando ganan Ahí si es que es el mejor Ahí si que lo merecen Pero no amigos La verdad que la Liga no merece Este tremendo jugadorazo Aquí le voy a poner un pequeño click Del tremendo golazo Que marcó Alex López Para que ustedes también Lo puedan disfrutar Y bueno amigos Este fue el colazo de Alex López Yo con esto ya me voy a despedir De este video Recuerden amigos Que estamos sacando contenido Todos los días A partir de las 5 de la tarde Hora Honduras Y bueno Yo soy Giovanni Ganes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!